Allí sin falta estaremos Cuando ya todas las patrias en inmensa paz se abrace Se extinguirá para siempre la magua del emigrante Allí donde se encuentre un canario donde quiera que se halle Allí sin falta estaremos solo por acompañarle Para ofrecerle una violeta la más pura y entrañable La más noble, la más alta, la del Teide formidable Bajo el árbol del poeta, el almendro memorable Tira el fraternal saludo de nuestras manos cordiales Nuestro fin alcanzaremos venciendo dificultades Contra abismos y distancias, contra viento y soledades Allí donde se encuentre un canario donde quiera que se halle Allí sin falta estaremos solo por acompañarle Para ofrecerle una violeta la más pura y entrañable La más noble, la más alta, la del Teide formidable La más noble, la más alta, la del Teide formidable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!